Personal médico de la S. Pasto Salud y otros centros hospitalarios participaron en un taller sobre cómo afrontar las dificultades de la información ante los medios de comunicación. Brindar una información oportuna a veces dificulta al personal médico debido a los protocolos que se deben cumplir. Sin embargo, existe la inquietud ante los medios de comunicación sobre qué se debe hacer para mejorar esa situación. Por ello, a través de un diálogo con periodistas, se socializaron estrategias tendientes a fortalecer los procesos comunicativos de los centros de salud y hospitales en los diversos programas, en especial jornadas de vacunación. La idea era sensibilizar a los médicos que la vacunación va más allá del acto en sí de vacunar y también reconocer el trabajo de los medios de comunicación como aliados estratégicos dentro de la sostenibilidad de los programas, en este caso, pues del programa ampliado de inmunizaciones de vacunación. Este taller motivó a que médicos y otros profesionales del campo de la medicina propongan alianzas entre las entidades y los medios de comunicación para que la información sea más objetiva y se entregue en el momento preciso. Nos indicaron, en primer lugar, la importancia de la divulgación de la información debido a que esta tiene consecuencias a lo largo de todos los procesos que uno ejecuta y que la Secretaría en sí ejecuta. En el ejemplo que nos comentaban, si uno divulga mal una información, se pierde la fe en la campaña y por lo tanto la gente no acude y no se logra el objetivo. El objetivo de la jornada busca fortalecer estrategias del sistema de salud para promover mejor todo tipo de campañas que se realicen a favor de la comunidad. La Alcaldía de Pasto se suma a la campaña contra el maltrato infantil que lideran algunas organizaciones en Colombia. Con una tira cómica a través de redes sociales, funcionarios de diferentes dependencias dicen no a la violencia contra niños y niñas. El avance tecnológico y, por supuesto, las redes sociales, cada día que pasa, cobran mayor importancia para la sociedad. Últimamente nos está llegando un mensaje en Facebook el cual dice que nosotros como foto de perfil anexemos una caricatura que más nos haya gustado desde niños. ¿Y el propósito de la comunidad? El propósito es como hacer una protesta acerca de lo que es el maltrato infantil. Concretamente las campañas de carácter social, especialmente cuando se trata de niños. Por eso a través de Facebook, diferentes dependencias de la Alcaldía de Pasto se suman a la campaña contra el maltrato a la niñez que vienen liderando algunas entidades. Tenemos que hacer algo. Las mamitas que tenemos, bebés que tenemos, hijitos, desde ese puesto empezar como a hablar con los demás, a socializar, la importancia de que ese ser que ahora es chiquito, qué puede ser cuando sea grande y qué consecuencias pueden tener el maltrato que les damos, desde el grito hasta la correa que antes usábamos. Mafalda, la pequeña Lulú, Piolín, entre muchas otras tiras cómicas, cobran vigencia en los hogares y, por supuesto, en el corazón de todos quienes quieren aportar un granito de arena para que los niños y niñas no sigan siendo víctimas del maltrato. Seguimos con toda la información deportiva con Olmedo Bolaños Jr. Olmedo, buenas noches y adelante. Buenas noches y buenas noches a la autoridad del deporte del informativo municipal. Muy bien, nos vemos los oyentes, los presidentes de la Comuna de Ríos de nuestra ciudad participan en las diferentes alternativas recreativas trabajadas por el municipio municipal Paso de Puerto en desarrollo de la gran psiquiatría Anoctil. Con una masiva participación de la comunidad de los sectores de Aranda, Nueva Aranda, Nuevo Sol, Corazón de Jesús y barrios aledaños, se cumplió con éxito la ciclovía nocturna en la Comuna 10 de Pasto. Diferentes disciplinas deportivas sirvieron de alternativa para la distracción y disfrute de la población de la zona sur-occidental de la capital nariñense. Esta es la penúltima ciclovía que realizamos en el año 2010 y estamos esperando para poder ver cuál fue la que ganó este año el premio de ser la mejor ciclovía nocturna. Los líderes de estos barrios ratificaron su complacencia y agradecimiento con la administración municipal por el desarrollo de esta estrategia recreativa. Es muy bueno porque Paso Deporte es un instituto que promueve el deporte, además es muy saludable y promueve que toda la gente se distraiga y que hagamos actividades diferentes a las del día a día. Grandes y chicos compartieron de este espacio deportivo con actividades como los aeróbicos, ciclovía, escalada, inflables, entre otros. Paso Deporte seguirá visitando los diferentes sectores de la capital nariñense con la implementación y masificación de la actividad física. La marca internacional Boca Juniors de Argentina está presente a partir de este mes en el departamento de Nariño, con el objeto de brindar a los menores de esta región la metodología de aprendizaje, práctica y competencia del deporte de multitudes, el fútbol. Traer la marca, la bandera de Boca hasta aquí, hasta una ciudad al sur de Colombia donde siempre se caracterizó el fútbol. De aquí de Paso, venir un club tan importante como Boca Juniors y que nos abra la puerta a la ciudad es un orgullo, es una importancia y es un compromiso. Esta formación que se impartirá en la capital nariñense está soportada en manuales de trabajo profesional que garantizan la fidelidad y los éxitos que a lo largo de la historia han rodeado al club internacional. Le prometemos a Nariño una empresa jugante de nariñenses para nariñenses. Vamos a expandirnos hacia el Cauca, hacia el Putumayo, estamos negociando que ojalá podamos tener Huila, pero tengan en cuenta que es una empresa nariñense con el sello y el aval total de Boca Juniors, el mejor equipo del mundo. Los niños y jóvenes interesados pueden escribirse llamando al teléfono 736-6020 o dirigiéndose directamente a la sede ubicada en el kilómetro 8 vía al oriente, corregimiento de La Laguna. La participación de los mejores exponentes del torneo departamental del deporte ciencia, el evento departamental del deporte ciencia. Este fin de semana la Liga de Aje 3 de Nariño realizará en la ciudad de Pasto el torneo departamental del deporte ciencia, evento que reunirá a los mejores exponentes de esta disciplina de nuestro medio en disputa de la categoría mayores en la rama masculina y femenina. Este fin de semana desde mañana arranca el torneo departamental de ajedrez, es en las instalaciones del Hotel Río Mayo para todos los que deseen participar y tengan la posibilidad de jugar con los mejores jugadores de aquí de Nariño. Además que los ocho primeros lugares viajan a Bogotá a un torneo de carácter internacional el mejor que han hecho en Latinoamérica en todo el año. El certamen seleccionará a los deportistas que por el departamento de Nariño estarán presentes en el próximo torneo nacional de la especialidad. Estoy aquí practicando para intervenir en el evento departamental de Pasto. El deporte ciencia en Nariño, gracias a la masificación de las escuelas de formación día tras día, gana muchísimos adeptos y practicantes en todas las edades. Vamos a entrar en esta distancia para el desarrollo este fin de semana del gran ciclo paseo al corregimiento de Santa Bárbara. La concentración será a partir de las siete de la mañana en la plaza de El Cuármaro. Este domingo 28 de noviembre el Instituto Municipal Pasto Deporte realizará el gran ciclo paseo al corregimiento de Santa Bárbara. La concentración será en la plaza del Carnaval a las siete de la mañana y después el desplazamiento a este sector rural del municipio de Pasto, lugar donde se desarrollarán diferentes actividades lúdico-deportivas para recrear a los habitantes de este sector y acompañantes de la ciudad. Esta actividad contará con el apoyo de los distintos organismos de seguridad y entidades de la Alcaldía de Pasto, con el objeto de brindar todas las garantías a los deportistas participantes. El evento deportivo integrará a la comunidad residente en este sector y a los deportistas que se desplacen en la caravana deportiva. La invitación para que todos los habitantes de la ciudad se desplacen en el sitio que se desplazan en el sector de Santa Bárbara donde se desplazan en el sector de Santa Bárbara el desarrollo del gran ciclo paseo que va a dar en el portazo del municipio. Suerte para que todos los habitantes de su partido este fin de semana en la ciudad de Túnjana. En la ciudad de Túnjana, en la ciudad de Túnjana, con para que se desplazan también más imágenes, los mejores apartes de su compromiso y más meses de los deportistas de la vistas aquí el próximo lunes. Suerte para el departamento de Pasto. ¡Feliz fin de semana! Carnaval de negros y blancos Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad Un curso sobre sistemas fue dictado a líderes comunitarios del corregimiento de Obonuco. La Secretaría General de la Alcaldía de Pasto dictó un curso de capacitación a más de una docena de líderes comunitarios del corregimiento de Obonuco sobre sistematización. En la zona rural, los asistentes al curso, hombres y mujeres, comprendieron que para triunfar en la vida es necesario capacitarse cada día más y aprender sobre aquellas áreas que parecen inalcanzables o difíciles de entender. Con este curso estamos conectados ya con el mundo y entre nosotros. Es de gran importancia que ojalá esta experiencia se la suma en todo el municipio de Pasto. El aprendizaje acerca de la sistematización se constituyó en una grata experiencia que será de mucho beneficio. Esto nos va a servir mucho porque porque para muchas experiencias que vamos a adquirir de aquí en adelante va a ser provechoso este curso que hicimos. Los conocimientos adquiridos en este campo van a fortalecer en materia laboral. Me sirve para mi trabajo laboral. Fue muy acogedor todo estos programas y estoy muy agradecida con todos los que hicieron posible este evento. Los asistentes al curso quedaron tan contentos que pidieron a la Alcaldía Municipal de Pasto que programe otro evento similar. Quieren seguir aprendiendo. Se han dado cuenta de que la Alcaldía está cumpliendo en verdad con el deber de servir a la sociedad. Representantes del Sindicato de Trabajadores Oficiales de la Alcaldía de Pasto explicaron las razones por las cuales en algunas ocasiones han tenido que hacer ajustes a las dotaciones que por ley les corresponde. En algunas ocasiones aseguran representantes del Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de Pasto la ropa de dotación que por ley les ha suministrado la Administración ha presentado algunos cambios. En el momento de que los compañeros van al almacén a tratar de escoger su dotación a la que tienen derecho por ley son tres dotaciones al año no encuentran la dotación que les corresponde como caballeros únicamente es para damas. Incluso la inconformidad por el incremento exagerado en los precios de cada prenda también es un factor determinante. Nosotros no estamos sujetos a escoger lo que el dueño del almacén pretenda que nosotros escogemos. Nosotros tenemos que escoger es la dotación de conformidad con el desarrollo de nuestra personalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que al no haber eso nos dieron la opción y desafortunadamente se cayó en el pecado de que teníamos que escoger ropa para damas. Para evitar contratiempos de esta naturaleza los funcionarios aseguran que ya están trabajando en los ajustes para que el próximo año no represente inconvenientes la hora de seleccionar la ropa de su preferencia. Más y varía de información en el informativo municipal. Con apoyo de la policía la Secretaría de Gobierno Municipal refuerza los controles los fines de semana para hacer cumplir el decreto 0400 que restringe la salida de menores después de las 10 de la noche. Barrios, el centro de pasto y sitios de diversión serán visitados. Esta medida, según las autoridades, no es una forma de castigo, es una manera de prevenir en el que tarde o temprano puede incurrir los adolescentes. Hasta aquí el informativo municipal. Gracias por su amable compañía. Los esperamos a zona de nueve emisivos. Que tengan un feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!